Yo soy más música, ey, con Ricky Music, jaja, soca baby, escucha Como si sin mí, te crees que todo lo sabes, ahora andas al garete sin nadie que te mande Que HP que lisura la tuya, sigo siendo el maleante de esa patrulla Correría por ti, pero por ti yo a ti mocho, me pegaste más mentira que Pinocho Y yo creyendo como el chavo del ocho y si me entero que tiene novio nuevo yo me poncho Hablando claro, no sé que usted tiene, si pa' la más en el ocho ocho ya no pierde No sé que me tiene mermo y pa' salir de duda una canción te he sacado Que ya, no sé que me pasa, cuando culmina esta farsa, ah, ah, que se me hunda la barca No me importa si de amor nadie se mata Ella, no sé que me pasa, ah, ah, cuando culmina esta farsa Que se me hunda la barca, no me importa si de amor nadie se mata Si se tiene que acabar, que se acabe, pa' hablarte claro, ya estoy paguindo a los guantes Esto es punto y aparte, y desconfío tanto que hasta pienso en besarte Pero estoy tan jodido, que te celo por todo que joda conmigo Esto es caso perdido, todos te tienen de piñata y yo me hago el egipcio Porque estoy caneliao, ah, 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 y tu ovario se lo has dao, 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 dao No todo es como aparentas, porque a otros se lo prestas Porque estoy caneliao, ajo, ajo, ajo Y tu ovario se lo has dao, 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 dao No todo es como aparentas, porque a otros se lo prestas Que ya, no sé qué me pasa Cuando culmina esta farsa, a, a Que se me hunda la barca No me importa si de amor nadie se mata Que ya, no sé qué me pasa, a, a Cuando culmina esta farsa, a, que se me hunda la barca No me importa si de amor nadie se mata Que tú eres bandida, y te ganaste un Grammy de lo tanto que fornicas Así dicen en el barrio cuando voy, que de tanto que me estoy peor que el boy Cupido te frenteo, compa, no te tengo miedo Dame la cara, pendejo Te voy al frente, ya me pondré a rezar pa' camillar No le hagan bacanal Porque es una fe Tu namo copia y peca, a, 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 no te enamore Como le hice yo Porque la vive de terror Ey La vive de terror La vive de terror Así Como la viví yo Pero, pero, pero Ella, no sé qué me pasa, a, 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 cuando culmina esta farsa, a, 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 a Que se me hunda la barca, no me importa si de amor nadie se mata Ella, no sé qué me pasa, a, 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 cuando culmina esta farsa, a, 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 que se me hunda la barca No me importa si de amor nadie se mata Yo soy Mar Musica Con Rikken Music Ey Esta otra liga 7 AK Promotion One Class Panama Que es lo que dice DJ Rodme Baby Faye Taylor G Irving Jani El Pitty Boy Es de que Como nosotros ya no hay El Cali Emre Hoy 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 Gracias por ver el video.